En principio nosotros deberíamos haber, por censo y estadística del 2010, deberíamos haber recibido 8 millones y medio, recibimos 4, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros también somos una localidad que venimos postergados hace muchísimos años con los índices de coparticipación y lo venimos peleando y lo aceptamos. Y esto es una división que se hizo del Gobierno Nacional, que por supuesto nada tiene que ver el Gobierno Provincial, donde viene una división de esta manera y habrá otro y seguramente nosotros obtendremos menos y otros obtendrán más. Entonces me parece que no son momentos. Creo que hay que ser agradecido de lo que se recibió y tratar de utilizarlo y administrarlo de la mejor manera posible en estos momentos que tan vacuoleada tenemos la economía. Por supuesto que a nosotros nos parece injusto la distribución que se ha hecho de los recursos, más allá de que haya municipios que los hayan gestionado con anterioridad. Nosotros también lo hicimos, tengo un pedido de ATN de 10 millones de pesos del momento más difícil que tenía el municipio de Rawson, que fue en noviembre, en los meses de octubre y noviembre. Es un pedido que había hecho la Intendenta de Filipo y que después nosotros continuamos con la gestión. Y bueno, no hemos tenido ninguna respuesta en ese sentido y entendíamos que estos fondos que son, de alguna manera, nacen de la base de la necesidad de poder ayudar y contribuir a los municipios por la emergencia del coronavirus, deberían haber sido distribuidos de otra manera más equitativa. De alguna manera nos deja más tranquilos de que el gobernador, digamos, reconozca que por ahí hay algunos municipios que no hayan recibido realmente de manera equitativa como el resto y que esté contemplado que en una próxima ayuda económica a través de esta modalidad, aquellos municipios que no hemos recibido al nivel de otros en esta oportunidad tengamos la posibilidad de estar en igualdad de condiciones.